...tocando estos puntos que nosotros consideramos fundamentales para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, en primer punto, nosotros le comentamos al señor gobernador que el estadio está dispuesto conjuntamente con el gobierno del estado, la máxima autoridad de la Universidad Juárez, los organismos sindicales en defender el patrimonio educativo de Tabasco como es la UJAD. Dos, contribuir en las gestiones conjuntamente con los sindicatos, rector y gobierno, los recursos necesarios para esta institución educativa. Tres, ahí le pedimos igual al gobernador y señalamos la parte de lo que nosotros llamamos la burocracia dorada, es decir, los supersalarios, los dobles sueldos, los dobles puestos en la institución. Y bueno, que nosotros consideramos que existe una desigualdad total en esta parte y esto se suma a la fuga de recursos que no se justifica la institución e impide la oportunidad a otros profesionistas de poder emplearse en momentos tan difíciles como es la falta de empleo en el mercado laboral que nosotros tenemos.